YOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH Hola gente ¡Somos DTS devices y hoy es DONG KANTZONGROOOOOO!!! Muy rápido. Igual, mas corrected Bueno eh... Vamos con el tema que lo pidieron incansablemente Vamos a hacer el mundito del rap Que será? Vamos a ver, porque lo pidieron bastante Y dura casi 8 minutos ¡Wow! ¡Vamos! Voy tranquilo porque tengo lo que no se paga Amor, salud, flow, palabras que son daga Pa' esos vampiros que buscan en otros Obtener lo que con su propio don no lograron Putas viejas que rapean como novatos Que están criticando si aquí no es quien come Sino quien lava su plato Y a todas esas ratas las cambié por buenos ratos Y empecé a invertir mi tiempo en producir algo sensato Dirán, comentarán, pa' quién coño es el tema Y voy a responderle de una vez sin pena Esta canción no es pa' ti Es pa' gente como tú Que aprovechando unos talentos engañó a la multitud Manipula masa por bien pa' sus clases Y pa' sus complejos Muy contrario de séptima raza Terco Y así rapeo en esta mierda Sé que quiero y no quiero que me caminen cerca Soy terco Y así crecí, así me quiero Porque tengo la razón para vivir por lo que muero Tengo el respeto por el cual estoy orgulloso Mis fotos no son en hoteles lujosos Son en paisajes hermosos Contrario a lo que quieren Por lo que trabajan Esos maricones envidiosos Es mierda el marketing Desde que lo comprendí Retiré lo que le pedí Entendí que no era para mí Manipular pa' conseguir disimular Pa' sonreír Pretender que con mentir Se puede ser MC Pero baila Por eso me hice un disco solo En pro de lo que quieren Por amor a los chibolos Y de polo a polo Se consiguen falsos como ustedes Que pisan la amistad por estar con mujeres Lo poco que yo he conseguido ha sido con mis manos De un trabajo fuerte y constante con mis hermanos Y punto Ya son más de 12 juntos Comiendo poco Durmiendo mal Pero viviendo el mundo Y punto Son muchos años juntos Riendo Viajando Disfrutando el mundo Me cae patiquín O veras en tu marketing Allá tú si quieres ser arlequín Cáncale está aquí Campeón de rap en el ring No trabajo Gordon King Abrochate mejor el patín Que esto suena maqui Abélico Rompiendo el miedo ese licor El vecino se pone histérico Por lo que yo no es repico Pacifico Ando por ahí tirando físico Explícito es mi corte Ni don que mi voz de tícico Permisito No vengan torpecer mis pasitos Con su envidia como parásito Así no trabajo yo Me fajo rapeando Gargajo por los ojo Al que está fantasmeando Tratando de desestabilizarnos Tu cuento está fastidioso Tu argumento dudoso Piensan que estoy en el pozo Soy yo de lo más sabroso Presume tú de tus joyas Y tus argollas Yo presumo de las joyas Que mi rap produce hasta el Camboya Estoy claro que si quieren me degollan Van 30 mil muertos este año Por eso reza la doña Criado en la pica cerca de los hornos Ajá Desde allí mi letrica hasta el cosmos La calle nos parió Nadie nada nos regaló Esto es música de barrio Séptima raza y cancer Pero Ponme una mano en el baile La calle nos parió Nadie nada nos regaló Esto es música de barrio Séptima raza y yo Ponme una mano en el baile De nuevo traigo chispa gas y leña Mezclando flavor Flama azul Y actitud caraqueña Se empeñan En censurar la realidad sureña Pero si el micro me apagan Tengo ademanes y señas Además de una cara risueña Aunque por dentro hierba Porque sé que la culpa No está ni en derechas ni izquierdas Es que el bienestar personal Es lo que se enseña Y lo que pase a terceros No te importa Te sabe a mierda Ese tanque es donde salen Esos insectos traidores Desembarquen los que el arte De rapear ignoren No es tan fácil como conquistar Una mujer con flores La mentira nocibara Que en segundos deteriore Mañana amanece Atardece y anochecerá Llega el que con mentiras Gana más que el que con la verdad Si es cierto que antes de morir De todo lo pagarás Entonces todo el mundo Sabe el preso que le caerá Así que bla bla Si eso será Lo dejo al destino Sigo conociendo Voy por las orillas de Chorrillo Digo chucha la concha De su madre Chaleteando a primo Y coincidiendo en que no vamos Ni por la mitad del camino Como en Atizapanza Muera en medallos Abriendo paso Gritando Venezuela Y dejándole en alto Como sus brazos Sus puños Su mente Sus manos Sus vasos Lleno del tequila Y del pico Un antioqueño Buenazo Librando el cerebro Y sus cuatro quince ideas Más un flow disnea Oh shit Hell yeah Sabes la tarea No hagas que mi faltoso La lea Y emplea la vida En la felicidad Que se rastrea Aquí estoy Desde Ross en el top Hasta el santo grial Desde aquel que había muerto De vico y multiviral Hoy es un buen día Vida de rimas Lacra lirical Añade al can E intenta decapitar Este flow criminal Yo llevo diez años Aburriéndome desde trabajo No pienso igual que ninguno Y hay ninguna parte en gajo Soy un mero dramático Según mis allegados Pero pasó el tiempo Y ellos tampoco han cambiado Me da igual Si estoy bien o estoy errado Es tu problema Ser martillo Ser el clavo Y al final del viaje Terminarás enterrado ¿De qué sirve vivir la vida Estando tan preocupado? No sirvo de bandera Ningún y letrado Ni a las corporaciones Que nos han envenenado Es la misma mierda Siempre todo el mundo Por su lado Punto que uno le provoca De retirarse demasiado Estoy tan ladillado Estoy tan hostilado Y abuso se fue un día Con un tipo más bajado Y desde ese momento Yo ando triste Ya concojado Algunos dicen Que soy un egocéntrico No tengo donde caerme Muerto Solo mi lexico No considero que yo tenga Ningún mérito Es mi mala educación Pido disculpas por mis términos Al fin y al cabo A mí no me cuelga el rabo Me cuelgan las bolas Y ya sola Saben lo que hago Rance Guillermo Meneses Así dicen que me llamo Con errores Con aciertos Exaltado y marginado Sin problemas de salud Porque no sufro de estrés Aunque tenga 30 Y ande sin renta Al final de mes Gracias a Dios Soy un vegetariano Y ya no como res Con lo cara que está la vida La inflación La estupidez En Caracas Hay más putas Que fotos en internet Vistolas en banda Recordar a quien se fue La palabra tiene peso Utilízala como es O el vagón Te lleva por el medio En medio de un 2x3 2 1 Almuerzo, seno y desayuno Mentándole la madre A la fucking lady Le envío Nada te aseguro Porque sé que nada Es lo seguro En un mundo marchito Donde la mentira Es como un culo La calle nos parió Nadie nada nos regaló Coño Esto es música de barrio Séptima raza Y cáncer pelo Ponme una mano en el baile La calle nos parió Nadie nada nos regaló Coño Esto es música de barrio Séptima raza Y yo Ponme una mano en el baile ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Bueno, cuanta gente metida, ¿eh? ¡Wow! ¡Altaprodu! ¡Altaprodu! Sí, sí, sí. El video está bueno. Bueno, la calidad, obviamente, debe ser media vieja. Pero estaban buenas las ideas que tenían, algunas cosas que se corrían, algunas por producción. Estaban buenas algunas efectivas. Me gustó los cuatro bien marcados, diferentes tipos. Sí, sí. Muy distinto. Sí, eso. No lo conocí. El primero no... De una, sí. Es más, digamos, solamente el Kahn cuando lo conocía yo. Y el Kahn estuvo muy tranqui, ¿viste? Muy tranqui. No estuvo más zen, los demás estuvieron más... Fue el que más pudo con correr al zen. Sí, es verdad, también. Y fue el que repitió el estribillo. Exactamente. O sea, hizo el estribillo. Pero estuvo tranquilo, estuvo tranquilo. Los demás estuvieron muy efervescentes, muy agresivos. Pero estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Una cantada más hardcore. Sí. Yo creo que bueno es una lírica en contra bueno de... De los chantas. Sí, de los chantas, de los lacras. De los lacras, de los que se creen mucho, del productor que te caga. Exactamente. Va por ahí. Que te aconseja mal, ¿viste? Y ellos siempre del barrio bien debajo, no están entrando nada. Siempre peleando por la plata, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero, no, buenísimo. Está bueno, sí, sí. El beat, no es una bata obviamente, pero... No, el beat fue repetitivo, obviamente, porque había que estrellarse. Fue repetitivo, pero me encantó. Sí, estuvo bueno. Fue un buen beat. Fue bueno. Fue un buen beat. Fue un albichito medio loco de guitarra. Fue buena. Sí, sí, sí. Fue muy bueno. Fue tranquilo. No sé si hubo algo que me llamó mucho la atención. Pero bueno, me llamó la atención, digamos, que al estar todos tan efervescentes, él bajó. Sí. Creo que ahí estuvo bien, para no estar sumado al resto, digamos, todo el palo. Él hizo lo suyo y contrastó. Sí. Estuvo muy bueno. Bueno, el ese domingo de Cancervero, hay que hablar de Cancervero. Por favor. Y está bueno que está agitando ahí con los demás. Eso me gustó también. El video estuvo bueno, la verdad. Fue bueno. Era un buen entretenido. Sí, sí, fue largo, pero estuvo bueno. La verdad que sí. Y la línea buena, viste, que no hubo... No, nosotros no pedían tanto. Sí, es verdad, y no me acuerdo malas palabras de eso. O sea, todo muy bien con clase. Todo perfecto. No, no. La línea de la pulidicia. Sí, sí. Todo bien clavado. Estaba el audio y se escuchaba bien. No sé qué época habrá sido esto. Si saben, por favor. Comentenlo. Sí, sí. Comentenlo a los otros tres artistas que yo no los conocía. Mal, mal de dónde son. Tendríamos que averiguarlo porque encima en el video no aparece. El título del video no aparece. Aparece solamente cuando empieza el video. Pero... Claro. Acá me parece que decía Isot, Isot y RMS. De buena. De buena. Anda. No lo conocí. Comentenlo. Sí, comenten. Sí, tienen los datos. Pero bueno, gracias por esto. Gracias porque estuvo bueno. Y era alta product. No le podíamos dejar pasar a alta product. ¿No? De verdad que no. Re bien. Así que bueno, gente. Si les gustó el video denle like. Comenten lo que quieran. Suscribanse a nuestro canal. Activen las campanitas. Así les parece el nuevo video que vamos subiendo. Y vamos a terminar todo lo que van a hacer video. Vamos de a poco. Porque sigue faltando. Y cada vez se va acumulando otras cosas. Se va acumulando. Que salen desde lo más profundo. Y no teníamos idea. Bueno, gracias por comentar. Y si tienen dudas, fíjense. Porque ya hicimos mucho, viste. Así que nada, gente. Nos vemos el otro domingo. ¡Gracias!